¿Qué es Kwanon? Kwanon es una teoría conspirativa que nació de los Imahiburts, 4chan y Achan. Originado en el primero, luego se movió al segundo de forma permanente. Vale destacar que Achan es propiedad de Jim Watkins, un ex mecánico de helicópteros del ejército estadounidense, devenido empresario de tecnología, cuya principal actividad económica declarada es la cría de cerdos en Filipinas, país que lo declaró un indesiriable alien, inmigrante indeseable. En enero del 2020, el sitio fue bloqueado de las búsquedas de Google y su servicio denegado por la empresa Cloudflare tras la masacre de Nueva Zelanda, perpetrada por Brenton Tarrant, un terrorista blanco suscriptor de otra teoría de la conspiración del Gran Reemplazo, que en líneas generales sostiene que está en marcha el reemplazo de la población blanca y nativa, de los países europeos, sobre todo por migrantes musulmanes de origen árabe, producto de las políticas de una élite reemplazista. Tras la baja del sitio y el cese de las publicaciones de Q, Watkins volvió a levantarlo bajo el nombre de Aitkun, y tras ese evento volvieron los posteos de Q, cuando fue requerido por el Congreso de Estados Unidos para declarar sobre sus responsabilidades en el contenido que se sostenían en Ocho Kun. Watkins representó con un pin la letra Q, en el lenguaje chanero la palabra anon, que se usa para referirse a cualquier usuario dado en todos los posteos, son anónimos, la letra Q es la primera de la palabra, Question, Pregunta, pero la persona o las personas detrás de QAnon jamás dieron alguna razón del uso de esta letra. Sus seguidores suponen que detrás de Q está alguien con clave de acceso a la más alta seguridad del estado que devela lo que ocurre allí dentro. Quizá el incidente más significativo que puede situarse como antecedente para QAnon es el caso conocido como Pizzagate. El 4 de diciembre del 2016, unos pocos meses después de que Trump ganase la presidencia, Edgar Madison Welch entró con un AR-5 cargado a la pizzería Comet Ping Pong en Washington D.C., donde creyó que funcionaba una red de pedofilia, coordinada por Hillary Clinton. Si bien apuntó su arma contra un empleado del local, no llegó a lastimar a nadie, tras lo cual fue apresado por la policía. La teoría de que esa pizzería era el centro neurálgico de una red de pedofilia se había vuelto una especie de meme y o broma. Dentro de los canales de Fortune, a raíz de los emails de Clinton revelados por Wikileaks durante la campaña presidencial, en los cuales el nombre de la pizzería aparecía mencionado en reiteradas ocasiones, a partir de allí, el monstruo de Kwanon tomó la aposta y se convirtió en uno de los sostenes más importantes para apuntalar la relación entre Donald Trump y su base electoral, en líneas generales y tal como se puede ver en los videos de Kwan Shaman, cuyo nombre real es Jake Eilin, subidos a la plataforma de videos de Demand Rumbler, bajo el seudónimo Yellowstone Wild Fuzz. Los seguidores de Kwanon sostienen la existencia de un grupo llamado The Kaval, la Kavala, compuesto por seres de otras dimensiones y del espacio exterior, cuyo propósito es el dominio de la especie humana. Este grupo estaría conformado por agentes del gobierno, empresarios y miembros del ejército, en lo que se conoce como Deep State o Estado Profundo, quienes han filtrado las estructuras de gobierno y desde allí desarrollan sus planes. Estos seres interdimensionales contarían con una red de bases subterráneas, donde mantienen secuestrados a niños que consiguen mediante redes de trata o prostitución infantil, en las cuales estarían involucrados políticos, dueños de medios y actores, productores de Hollywood. Esta élite secreto utilizaría una serie de recursos técnicos y humanos para llevar adelante sus planes, pero como por ejemplo las vacunas desarrolladas con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, que en realidad tendría como objetivo instalar nanorobots que serían manejados mediante instalaciones de 5G y podrían controlar la mente de todos aquellos que han sido vacunados. Este componente de la teoría se intensificó a partir de la pandemia del COVID-19. Otra de las herramientas usadas por este grupo pueden incluir algunas variantes de las fragmanzonería y el consumismo, que según Quan Shaman y seguidores de Quanon, es una forma de magia negra que sirve para controlar, claro está, la mente de los seres humanos. ¿Pero Quanon no se termina acá? A la supuesta existencia de estos seres interdimensionales se opone a una facción patriótica que busca someter a los enemigos internos del Deep State, juzgarlos y llevarlos a Guantánamo. Estos agentes del bien son funcionarios leales del presidente Trump y mientras el ejército, que a la vez están desarrollando tres tipos de tecnología que no solo permitirían a Quanon y sus seguidores derrotar a la cabala, sino además restaurar el medio ambiente. El sistema monetario y la prosperidad económica, esas tres tecnologías, consisten en un reactor de energía infinita, un material, superconductor y tecnología antigravitacional para viajar más rápido que la luz. Además, las facciones leales también estarían luchando por volver a insinuar el patrón oro, eliminando por Richard Nixon en 1973 y con ello construir un cielo en la tierra. Hay mucho, mucho más de qué hablar con ese tema al respecto. Pero es interesante dejarlo claro porque justamente el día de hoy un padre fue iluminado por Quanon y asesina a sus dos hijos en Baja California. Una historia muy triste y lamentable. Si me lo preguntan de manera personal, digo que es demencia y también demuestra lo absurdo que pueden llegar a hacer las personas, lo que es la mediocridad, lo que es no tener criterio propio y dejarse influenciar por unos pocos que creen que saben mucho más allá, que tienen una verdad absoluta, cuando en realidad esas teorías podrían ser simplemente patrallas. ¿Qué mejor que obrar bien y actuar bien? ¿Cómo este sujeto le va a hacer eso a sus propios hijos, a su propia familia? Es inaudito. Le podría ser, no sé, tenía algún problema en la mente, esquizofrenia, una conducta irracional. Yo opino en mi punto personal que este sujeto tenía la mente mal. Yo creo que estaba empezando a volverse loco. Ese es mi punto personal. Lo que le habían dicho a este sujeto es que si mataba a sus dos hijos, podría salvar al mundo. Supuestamente, los hijos de él estaban infectados por un mal de serpiente. Algo bastante curioso. Lo más aterrador es que supuestamente también atravesó a sus hijos con un arpón descabellado. Niños muy pequeñitos. Cuánta agonía. Cuánto dolor. Dios los tenga en su gloria. Y ojalá que esta conducta no se quede como lo irracional de la mente y simplemente justificando al tipo como que está loco para no darle la prisión, el castigo ejemplar que merece. Una condena ejemplar. Palabras más, palabras menos. Que tengan un día espectacular. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Gracias.